Buenas tardes, anecdotario de Se presume culpable, continuación de la novela El Poder Desenmarcada. Esta novela surge de manera espontánea, cuando observé en las noticias la detención de un ex jefe de la policía por tenencias de armas, y lo único que tenía era su arma de reglamento y otras de colección. Bueno, recordé El Poder Desenmarcada. Uno de los personajes era el jefe de la policía, y lo traje de vuelta en Se presume culpable. Mi intuición fue acertada. ¿De qué esta era la temática para la continuación del Poder Desenmarcada? Recuerden ese jefe de policía que defendió al vicepresidente arriesgando su vida, el presidente lo traiciona cuando gana las elecciones. Es un derecho constitucional que a todos los ciudadanos se nos presuma inocente. Pero cuando la sociedad se aliena y se viola este derecho, la justicia se ejerce de manera selectiva y despiadada contra los adversarios o enemigos del poder. Entonces, la capacidad crítica se aniquila por el señorío de los hombres. Ellos mandan y el sistema judicial obedece. Y para colmo de males, son pocos los que protestan. Ante semejante atrocidad, veremos inocentes en la cárcel, culpables en la calle, pavoneándose como trofeos de una absurda impunidad. Los que ejercen el poder controlan algunos medios de comunicación. Nuestra sociedad es un reality show que provoca la existencia inauténtica, promoviendo la avidez de novedades. No hay noticias, hay novedades. Y así logran que la gente no se detenga a reflexionar. Que salte de una novedad a otra. La herrancia de la cual nos hablaba Martin Heidegger. Esta es una novela fuerte. Esta es una novela dura. Qué difícil es probar la inocencia desde una cárcel. Ahora, años después, se desenmascara esa realidad. Y escuchamos a los testigos protegidos contando cómo los obligaron. Para presumir la culpabilidad de un enemigo político. Yo no digo que todos sean inocentes. La mayoría sí lo son. Se presumieron culpables. Inclusive a un culpable hay que presumirle su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad. Se presume culpable. Y les anuncio que para el 23 viene la conclusión de esta novela. Recuerden que yo en las novelas políticas traigo al lector. Coloco en la escena narrada. Y usted será testigo de su tiempo. Gracias. Gracias.